Hola amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, hoy la ceño, siguiendo con la técnica del sellado, que es lo que estuvimos trabajando todos estos días, los voy a invitar a trabajar haciendo sellos con tenedores. Y esos sellos vamos a intentar que se conviertan en flores. Ustedes se animan. Para eso le van a pedir a mamá o a papá que les dé un tenedor viejo, que en total lo vamos a usar con témpera, después se puede lavar, y si no, si quedó de algún cumpleaños algún tenedor de estos de plástico, también lo podemos usar. Vamos a buscar una hoja blanca y vamos a poner en un recipiente témpera. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a agarrar uno de los tenedores y lo vamos, acá la ceño los apoyó, lo vamos a apoyar bien. Y despacito vamos a apoyar nuestro tenedor en la hoja. A ver si se llega a ver. Así. Hay que apoyar bien todo el tenedor. Mira. Así nos queda una de las flores. Yo acá agarré otro tenedor con color celeste y vamos a hacer lo mismo. Hay que ponerlos separaditos, porque si los ponemos muy juntitos no vamos a poder hacer las flores. Entonces, ¿qué les dijo la ceño? Apreto bien fuerte la puntita y la cola. Y lo muevo hasta que quede formadito. ¿Sí? Le podemos poner un poquito más de témpera. Ahora, creemos que no se marcó bien y con cuidado volvemos a marcar esa flor. Muy bien. Y por último la ceño tiene un color rosita. Entonces vamos a ponerle témpera de color rosa. Podemos utilizar un pincel también para pintar todos los bordes del tenedor. Si pensamos que no alcanza para que se vean todas las partecitas. Apoyamos nuestro tenedor. Por todos lados. Muy bien. Para que nos quede la formita. Y por último, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquitito de témpera de color verde. Vamos a poner en ese lugar. Y una vez que se secaron, miren acá tenemos las florcitas. ¿Sí? Y una vez que se secaron, van a agarrar con la témpera verde y le vamos a hacer a esta florcita. Mirá. Le vamos a hacer el tallo. Si se animan, o con ayuda de mamá, le pueden hacer el tallo. Que es ese palito. Y también, si se animan, pueden hacer alguna hojita en esa florcita. Le hacen una hojita. Y de esta manera, nos van a quedar nuestras flores coloridas. ¿Se animan ustedes a probar en casa y mostrarle a la ceño cómo les quedó su flor? Mirá. Ahí te muestra la ceño cómo le quedaron a ella. Mirá. Espero que se animen y que les queden unas flores hermosas. Les mando un beso enorme. ¡Los quiero!